Inicia la campaña de embellecimiento de casas patrimoniales del centro de la ciudad. Como parte de las actividades que encamina el municipio de Guaranda en el marco del Bicentenario de Independencia del Cantón, desde la semana del 19 de octubre, entró en marcha la campaña de embellecimiento del centro histórico de la ciudad. En este marco, la Municipalidad invita a la ciudadanía propietaria de casas patrimoniales del centro histórico a pintar las fachadas de estos bienes inmuebles. Los primeros en sumarse a esta iniciativa fueron la Universidad Estatal de Bolívar, con la intervención en la fachada de la casona universitaria. Un gusto poder participar en esta buena iniciativa que ha realizado la Alcaldía. Nosotros queremos apoyar todas las actividades que vengan en beneficio de nuestra ciudad y provincia. Y usted lo está haciendo muy bien. La Universidad está poniendo de parte lo poco que tiene, sus recursos y con las posibilidades que así estamos haciéndolo por este nuevo Bicentenario. Agradecer a nombre del municipio por lo que ha aceptado este pedido que le hagamos bonito de nuestra ciudad para celebrar cómo se merece el Bicentenario, una ciudad colorida, una ciudad para la gente, y que también llame a la armonía, también nos reanime nuevamente a que podamos recuperar la vida, la vida en pleno. Alcaldía de Guaranda, tu salud está en tus manos.